Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver los detalles del nuevo NesuBlitz que nos acaba de compartir el Rioter Medler. El nuevo NesuBlitz que ya sabéis estará en el parche 8.24 en el PBE, es decir, a partir de este martes por la noche, aunque seguramente lo activen miércoles, jueves, ya que los modos rotatorios a veces tardan un poquito más en activarlos. Y en los servidores oficiales, pues a partir del día 5 de diciembre, cualquier día, esa semana, seguramente a partir de ese fin de semana, lo tendremos y ya durará toda la Navidad hasta después de Reyes cuando entre el parche 9.1. Esto ya sabéis que tiene el objetivo de retestear el NesuBlitz con mejora al mapa y ver si es rentable tenerlo como modo permanente o si lo meten en modo rotatorio. Pero los modos rotatorios, la verdad, llevan sin salir bastante tiempo, cosa que no me gusta demasiado. Y se quedaría un poquito relegado en segunda posición. Cosas intermedias, cosas de que puedan quizás tenerlo planteado para que esté un poquito de tiempo, para que no esté permanente, pero esté finas de semana. Eso no nos lo han comentado, aunque creo que sería una buena solución. Yendo ya para el tema, metiéndonos en faena, pues bueno. En primer lugar, tenemos que echarle un vistazo a cómo es el nuevo mapa. Como podéis ver, le han dado una temática un poco navideña. Fijaos ahí los turrones, los bastones de caramelo, los regalos, trineos, los arbolitos de navidad, con las luces... Pero bueno, quitando lo que es adorno y el hecho de que el mapa, como podéis ver, está más pulido, ya está un poquito más bonito, nos tenemos que fijar en la nueva forma del mapa. Sí, ha aparecido ahí esa mini jungla en medio, cosa que podría afectar al evento de los cangrejos corriendo. No sé si estará igual o si darán un pequeño rodeo. Y esta mini jungla lo que buscan es que dé un poquito más de acción en la mitad inferior del mapa. Que la línea de abajo esté un pelín menos aislada y se fuerce más acción. ¿Qué podemos ver? Pues fijaos que ahí tenemos nuevos campamentos. Este es el aspecto que tiene esta parte de la jungla. Y como podéis ver, sí, ahí está el Gromp. Y aparte, abajo del todo hay otro campamento adicional que no sabemos qué es. Esta en medio es un campamento único, pero tampoco sale como un bicho. Es decir, no es un blue, no es un red. En definitiva, será un monstruo neutral, pues como un Gromp o algo del estilo. Y nos dará un poquito de experiencia. Simplemente para forzar esa pelea extra para los junglas. El que esté esa jungla en medio, pues bueno, hace recordar mucho al mapa antiguo de 3 contra 3. De hecho, si nos fijamos en la estructura que tiene el mapa del Nessus Blitz, la estructura que tenía el mapa de antiguo de 3 contra 3, si vamos simplificando esa estructura que tiene el mapa, haciendo que las líneas se junten antes, después haciendo que confluyan en una línea. Fijaos, a la derecha tenemos el Nessus Blitz. Y a la izquierda tenemos, tanto sin simplificar como simplificado, el mapa de 3 contra 3. Si os fijáis, se parecen mucho. Después vamos a ver también los nuevos eventos. Y lo que me gustaría destacar del nuevo evento es el hecho de que hay gente que va a tener que estar esperando. ¿Cómo que hay gente que va a tener que estar esperando? Sí, vemos esto que es como un círculo de fuego de Battle Royale, pero pequeñito. Y lo que ocurre es que hay batallas de 2 contra 2 y de 1 contra 1 o 2 contra 1. Básicamente se juntan el segundo y el tercero que más oro tienen de cada equipo y se pelean 2 contra 2. Después hay otra pelea 2 contra 2 entre el cuarto y el quinto. Y ya en función de lo que haya pasado, pues la otra pelea puede ser un 1 contra 1 si cada equipo ha ganado un 2 contra 2 o un 2 contra 1 si un equipo ha ganado las dos peleas 2 contra 2. El equipo que gane esta batalla final, obviamente son entre los miembros que más oro tengan de cada equipo, pues es el que se lleva este evento y se lleva la recompensa. También tenemos el Rey Poro, que básicamente es un Minion muy gordo para ayudarte a meter más pusheo. Simple y nada más. Tiene 16.000 de vida, cuesta muchísimo bajarlo, como una especie de heraldo se podría decir. Una cosa ahí gorda que empuja. Y bueno, sí que es una recompensa que a lo mejor la interacción que ofrece no es la mejor del mundo. Pero bueno, ahí está también los efectitos que tiene el Rey Poro, todas las cosas que hace. Puede ser algo frustrante que el enemigo le toque. Puede llegar a ser algo frustrante porque es que perfectamente se te puede llevar una línea entera por delante. Así que habrá que ver si tienen que bajar la vida, tienen que hacerle algunos reajustes adicionales. El Rey Poro, a mí personalmente, me parece guay el concepto, pero creo que puede que tengan que hacerle muchos ajustes numéricos. Y después tenemos el trineo, que sí que me parece una chulada. El trineo sale en tu base y básicamente es una erredesión. ¿Cómo que una erredesión? Sí. Lo que haces con el trineo es que te puedes montar tú y varios compañeros de equipo. Desde la base vas y en lugar de ser como un cañón que coge, cae y haces daño. Pues en este caso lo controlas como una ultidesión. Llegas y haces daño y los miembros del equipo que estaban en el trineo salen ahí en la zona en la que el trineo explota. Salen dispersos. El trineo explota y hace daño en área si se choca con algo. Igual, exactamente clavado el funcionamiento, el manejo, el drifting a la ultidesión. Y por último, los minions cuando dicen a minuto 20 me cansé de ser buena onda y serían aguarrazos. Fijaos que aquí pone minuto 13, pero eso es porque el Rioter que lo estaba probando lo ha forzado su servidor interno. O sea, va a seguir a minuto 20. Y aparte de los nuevos modelos de los Nexos, que ahora, pues bueno, parece un poquito menos al coso ese arcade que habían hecho. Y sí que parece que la piedra se ha levantado y se va a liar aguarrazos. Pues no pasan de la mitad del mapa. Eso es muy importante, ya que a veces cuando un equipo estaba arrinconado en su base, que no había tirado prácticamente nada y el otro equipo estaba ganando, pero no conseguía cerrar la partida, pues ocurría que el equipo que estaba perdiendo simplemente porque cuando morían no tenían que recorrerse el mapa y aparecían al lado de su base, tenían una gran ventaja para el evento de los Nexos que se lean a porrazos. Por esto, pues, lo que han hecho es hacer que no pasen de la mitad del mapa, que se queden por ahí esperando al otro diciendo, ven para acá, mi garrio, si quieres pelea. Y así, pues, está un poquito más equilibrado y beneficia al equipo que tiene la ventaja en ese momento. Volviendo un poquito al tema del mapa, a lo que os quería hablar, pero bueno, prefiero repasar un poquito antes las cosas. Y también volviendo a los eventos, comencemos por los eventos. Esto de tener a las personas esperando para que el evento termine, le toque su turno de pelear, personalmente no me gusta mucho. Lo veo... Creo que está guay este rollo si el círculo se cierra muy rápido. Sí que puede estar bien, pero a mí me hubiese gustado algo más del estilo... Oye, sale una pelea, sale dos zonas de captura, y tienes que hacer un captura a la bandera en dos o tres zonas a la vez. Y obliga a los equipos a repartirse un poco y hacer una especie de punto caliente, o hacer una especie de ir moviéndose, ir rotando entre varios lugares, ¿no? Y que un punto en particular, por lo mejor, dé más puntos, pero los otros también den, o que los dos sitios den los mismos puntos y te tengas que quedar encima para irlo reconectando, ¿no? Algo de ese estilo. La verdad que estaría muy chulo. Y creo que favorecería más meneo por el mapa, más interacción, que simplemente poner la pelea ahí en medio. Hablando del mapa ya, el que tenga aquí dos piñas, tenga aquí también después la planta de vida, que está guay para dar sustain, y tenga aquí lo del coro de visión. Si os fijáis que hay muchos huecos para que salgan plantitas, me parece guay ya que le va a dar un incentivo extra a esa jungla. El hecho de que tengas que pelear ahí forzosamente, y sobre todo, el pasillo ese que estáis viendo por ahí, ese pasillito que está por encima del blue, me parece una auténtica chulada. Este pasillo de aquí por arriba, creo que se puede formar mucha pelea, va a ser un centro de odioción. Y el hecho de que ahora aquí haya tres campamentos, esté aquí el otro campamento en disputa, pero aquí haya otro, lo que creo que va a hacer, va a ser que la gente ya al forzosamente tener que pasar por medio, pues aunque quieran hacer una primera rotación de jungla pasiva, por narices van a tener que ver más acción aún de la que veían hasta ahora. Y que también esto, pues, no esté protegido por la torre esta de jungla directamente, pero sí que tenga las torres cerca, esté entre las dos torres, pues le da, en mi opinión, es una perspectiva interesante, creo que está guay y la mejora al mapa en general a mí me gusta mucho. Ya sabéis que personalmente soy un amante del Nessus Blitz, es un modo que, pues, a mí me mola, me parece una cosa muy, 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 muy guay, y que es como básicamente harán mejorado. Bueno, por mi parte, poco más que añadir, espero que haya gustado el vidrio, si ha sido así, ya sabéis, dejad vuestro likecito, compartidlo con vuestros colegas, no olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho, y darle a la campanera a ding-dong, y muy atentos que tenemos el lunes el teaser del nuevo campeón. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y bueno, ya aquí en el momentito del final, el momentito de los churros, los pansearriba, la verdad que hoy no sé qué he comentado, no sé qué, por dónde, qué cositas extra contaros, porque he estado estos días, pues bueno, mirando algunas cosillas de beatbox, mirando algunas cosas que requerían mi atención en otros lados, de promos, de otro pequeño negocio, y preguntando acerca de beatbox, a vosotros cuáles son, me gustaría que me dijeseis, los modelos de monetización que más os gustan, y que menos os gustan, de los juegos, y especialmente de los juegos móviles. Por ejemplo, decidme, oye, el modelo del LOL y el del Clash Royale me gustan, pero el del Fortnite no. Un pase de batalla está bien, pero no me convence del todo por esto. Todas esas cosas, me podéis echar una mano muy grande con cositas que estamos viendo para beatbox, que, por cierto, os tengo que pasar el servidor de Discord, os lo pasaré en un próximo vídeo para que vayáis por ahí a ir bicheando. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y siempre, no sé por qué me pasa, que cuando estoy así... Bueno, ahora no. Pero, veis, me pongo aquí y zálego mi hielo.